Música Nuestro amigo Alex de G Toys nos va a platicar más o menos lo que se trajeron a la mole Lo que tenemos aquí en la mole el día de hoy sobre todo el stock Traemos cosas sobre anime, películas, algunas figuras públicas Como pueden ser las de Guns N' Roses, Tupac, también tenemos algunas figuras como Neka Algunos arriba que están en la parte de arriba tenemos figuras como John Wick Tenemos a los Hulk, tenemos a Spider-Man, a Spider-Woman Tenemos algunas figuras que ya están como muy viejitas Tenemos la galleta del juego de calamar Ah, también la galleta del juego de calamar Este ya llegó directamente de China ¿Y si es real? Es real, 5% Sí, completamente real En un real me dejo dar 3 cachetadas ¿Qué precio tienes? No, no es para video Se cuesta 50 pesos 50 pesos cada una 120 gramos de dulce caramelizado directamente de Singapur Ahí está amigos, para que vengan por su galleta Y auténticos Ahí está, las originales Que son las del Facebook Gracias Bueno, también tenemos algunas figuras de Astro Boy que ya no se han visto últimamente Aquí tenemos algunas, son muy pocas Más o menos, ¿qué precio rondan esas? Esas están rondando entre los 2 mil y 4 mil pesos dependiendo la figura y la pose que tengan Ok También hemos traído figuras de Star Wars Algunas ya muy, 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 pero muy antiguas Que están de este lado Como el Yoda Como el Yoda, exactamente Tenemos robots Que esos solo se ven de aquel lado de Japón Porque aquí se ven así Son un poco complicados ¿Qué precio rondan esos? Esas están rondando en un precio aproximadamente de mil pesos Mil pesos Ajá También tenemos las figuras de ahorita que Kimetsu no lleva Que se ha vuelto muy, muy popular Y he visto muchos cosplays aquí que están muy, muy buenos Ok Hemos traído cosas de Harry Potter, de Mario, Pokémon Hemos traído otras figuras articuladas de Terror Como te había comentado anteriormente de Neka, Ghostface Venom, The Legends, Marvel, DC Tenemos también algunos peluches Veo que tienen más funcos Lo que es de G Toys exclusive son los Pops ¿Y qué son los Pops para nosotros? Obviamente todo lo que viene Pues trayendo más a las personas Algunos de ellos que son nuestros favoritos Son los Venomizados y los Sandificados También en la parte de arriba están los Carnage y los Venom También tenemos los que han salido últimamente de las películas Y algunos que son un poco más exclusivos Ya hay de diferentes precios Sí, va variando el precio de cada uno de ellos Ok También tenemos toda la sección de anime en la parte de atrás Para que si la gustas vea Ok También aquí están todos los de Spider-Man Así que aquí pueden encontrar todos los de Spider-Man Es todo lo que ha salido de Spider-Man Estos modelos tienen algo en especial Son conocidos como modelos Blacklight Por esto, mira Ah, caray No se alcanza a percibir, ¿verdad? Sí Se alcanza a ver más Todos los modelos, sin excepción Brillan ante nuestra ultravioleta De un color bastante peculiar Sí Se alcanza a notar bastante Sí, más o menos Es como Bunko Pop Glows in the Dark Obviamente cada modelo brilla a su forma Pero digamos, no brilla en la oscuridad Este no brilla en la oscuridad Pero sí brilla ante una luz ultravioleta Ok Porque este no es Glows in the Dark Como este Este si lo dibujas con una luz Normal Sí apunta con esta Y obviamente con este Pues apunta luego luego Le brilla el tercer acto Brillan las marcas Pero este solo brilla ante la luz ultravioleta Por eso es luz negra Blacklight Ok Perfecto Obviamente con la izquierda de estos Brilla ante la luz ultravioleta Hasta creo que las cajas también Pero la comparación del fondo Sí Se ve como brilla bastante Y en el país ya se ve que brilla Sí, se ve Sí Sí Se ve bastante bien Bienvenido amigo En lo que es Justoys exclusivo Es que tiene muchos exclusivos Como ya le dice el nombre Este es uno de ellos Que es mi favorito también ¿Qué? Loki Ajá Es lo que se decía Que es un Glowd Mi interna es blanca Algunos son muy exclusivos Y por el precio lo puedes ver Algunos son muy normales Algunos tienen una etiqueta Por ejemplo Este trae una etiqueta de Nueva York Es de la CombiCon Oh ya De la del 2016 Ajá Entonces hay algunos muy muy exclusivos Que sí O sea Por el nombre de G-Toy es exclusivo Podemos conseguirlo Otra vez que teníamos Ahora anteriormente ¿Qué fue como el que me enseñó Tu compañero? Sí Exactamente Con la luz Perfecto Muchísimas gracias Ahorita me voy a dar una vuelta Aquí atrás Sí Para que puedan ver Toda la sección de Lima Gracias Y aquí van a estar Los tres días Los tres días en la mole Los esperamos Y vean amigos Aquí están Ya nuestros amigos De los osos Recuerden que también Ya hemos hecho video En su tienda En calle de Girón Vayan a verlo De todas maneras Se los dejo aquí En la descripción Para que Si no saben cómo llegar Búsquenlo igual así Están en Facebook Como Jugetería Los Osos Instagram Google Los Osos ¿Me podrías platicar Más o menos Lo que traen Para estos tres días De la mole? Mira pues ahorita Traemos un poco De todos los productos Que vendemos en la tienda Sí Como son carros coleccionables Estatuillas igual coleccionables Figuras articuladas Un poco de barfesto De anime Esto es buscado Disculpa Yo no estoy tan familiarizado Con el tema Pero Si Si lo llegan a buscar Si Si es buscado Todo esto es muy vendible Traemos piezas rasgos Como Las Bishouho O como está Yardani Se cayó Vean amigos Nada más Qué bonito Y es de tela ¿No? Todo su uniforme Toda la ropa Es de tela Trae intercambio De manos Y trae los tenis Los clásicos Los retrones No caray Más o menos Qué precio Tiene una pieza Este lo tenemos En 7500 7500 Obvio Siempre en la tienda Los vamos a dar mejor precio Ok Y ¿Trajiste algo de Hot Wheels? O lo dejaron un poquito afuera Yo lo traigo Este Ah lo de allá arriba Un par de piezas De Comic Con Como el de Spider El de Star Wars Y por ahí perdido Debe de estar El de Kylo Ren Ok ¿Qué es la navecita? La navecita Exacto Perfecto Vean amigos Esas figuras De Daredevil Más o menos Qué precio ronda El Batman Y el Daredevil El Batman Ahorita lo tenemos En 3500 Daredevil También 3500 3500 cada una Y valen bastante la pena ¿No? Están muy bien detalladas Sí Son escala Un cuarto Se les dice De NECA Igual Traen Sí De NECA Tienen Estos acá fueron Miren amigos Freddy BuzzFace Michael Myers Por allá Tenemos a King Kong Tenemos el Pennywise Exclusivo De San Diego Comic Con Gremlin The Trooper Iron Maiden Ahí está amigos Para que Vengan a visitar Nuestros amigos De Los Osos Van a estar los 3 días De qué hora A qué hora Desde que abren Hoy abrieron A las 12 Y se cierra A las 9 Mañana se abre A las 9 de la mañana Y se cierra A las 8 Ok Hasta el domingo A las 8 Perfecto Ahí está Les dejo el link Fijado ahí En la descripción Para que Si no Búsquenlos así Como Los Osos No hay pierde Para que se den una vuelta En la tienda Ya saben Mejor precio En la tienda Láncense Algo de Noble Mix Hola Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Estas figuras Que son? ¿Qué son? Esta es una edición Especial Que se ha compartido Aquí Con colaboración De Robesponja Ok Entonces puede venir El unicornio Junto con Robesponja Y entrar A uno de los Los osos Una vez Es como Para darle Presencia Ok Perfecto Muchas gracias Perfecto Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¿En cuánto lo manejas? ¿En cuánto está este, Irving? ¿En 500? ¿500 es el de la... ¿Y este? De las princesas y $650 es... ¿Cuál es este, no? $650. Ahí está, amigos. ¿Puedo ver acá sus series? Vean, amigos, aquí tienen Hot Wheels. Qué bueno que no los dejaron de lado. Y bueno, al menos sí nos consintieron en la Mole. Aquí algunos... ¡Ah, vean este! ¿Este qué precio tiene? Disculpa. ¿En cuánto está el de Lorean? Irving. ¿El de Lorean? ¿Este de Lorean? En 800... No, este... $1500. ¿$1500? Ok. Ahí está, amigos. Es el de... Que salió junto con la patineta. La Overroad. Y tienen todas las series ahí de... De Rápido y Furioso. La de Marvel, Slide Street, Hyper Haulers, Algunos Retro, Greenlight, Mini GT y demás. Aquí para que se vengan a dar una vuelta. También cascos. Algunos otros coleccionables. De Mario tengo como el tomador. ¿Esa era de la Comic Con? ¿Alguna Comic Con? Si no mal recuerdo. No. ¿Sí, no? Con la... ¿En dónde salió esta? Ese es de un Comic Con, amigos. Comic Con, sí. Sí. ¿Con el color? La de Mario Bros. No, la de Mario Bros. Gracias. La tina de Mario Bros. ¿Ese más o menos en cuánto lo tiene? En $5000. Sí. El Dorado anda como en 12. Ok. La de Mario Bros. Es un tinta pesa y se rompe. Maravilloso. Estos bochitos, vean. Están de boca. Sí, igual si gustas ver alguno, te lo pones esto. Sin permiso. Gracias. Algunos de la WWE. ¿De este no tienes a... ¿A quién? A... Este... ¿Jeff Hardy? Ah, no. De la WWE. Nada más tengo a Triple H. Nada más a Triple H. Que es el que más... ¿Qué más se llevan? Se llevan. Ok. Y algunos coleccionables igual de... De Lego. ¿Cuál es su stand? En... ¿Cuál es su stand? El número... ¿Número 510? ¿Cuál es? ¿Cuál es su stand? ¿Cuál es su stand? ¿Cuál es su stand? Ah, sí. 510. ¿Y cómo se llaman? Para que la gente los busque. Yo soy Germán Velázquez. Es Mijín en Facebook. Mijín. Ok. ¿Y la tienda como tal? Es este... Ah, no tiene, ¿verdad? Para no dejar atrás los carritos. Ahí está. Que, por cierto, tienen el 30% de descuento. Ah, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Ah, no tiene, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.